Quedaron definidas las semifinales de la Copa América 2021, que se jugarán entre lunes y martes. En la primera se repetirá la final de la edición de 2019, Brasil el anfitrión enfrentará a Perú, mientras que en la segunda Colombia se las verá con Argentina. En su estreno en la fase de grupos, la selección verde-amarilla goleó 4-0 a la Inca, pero las instancias finales se juegan de manera diferente. Mientras que Brasil ha perdido un poco el ímpetu con el que arrancó el torneo y superó con dificultades a Chile en los cuartos de final, incluso hasta con un polémico arbitraje, Perú viene de menos a más. Después de su traspía inicial, ha ganado dos partidos y empatado otros dos. Venció a Paraguay en una dramática definición por penaltis. Sin embargo, los locales son los grandes favoritos para conquistar su décimo título en el torneo continental de la mano del técnico Tite y un Neymar consolidado como líder dentro de la cancha. Brasil es un equipo sólido en defensa y práctico para atacar. Del tradicional jogo bonito, más bien poco. Efectividad es la palabra que mejor define los pentacampeones mundiales en la actualidad. Perú es un equipo con muchos altibajos. Navega entre momentos de brillantes y desconcierto en un mismo partido. Este duelo se disputará este lunes 5 de julio desde las 6 de la tarde, hora colombiana, en el estadio olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro. La otra semifinal la protagonizará las selecciones de Colombia y Argentina. La albiceleste con un Lionel Messi inspirado en el torneo es favorita. Empató en su estreno ante Chile y luego superó a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Messi es el goleador del torneo con cuatro tantos. Además, ha dado cuatro asistencias. Colombia, sin embargo, ha ido consolidando la idea del técnico Reinaldo Rueda más allá de que sus estadísticas sean discretas. De cinco juegos, ganó uno, empató dos y perdió dos. Pero en sus recientes presentaciones contra Brasil-Uruguay mostró mucha solidez. El equipo nacional ha marcado solo tres goles y ha recibido cuatro. El Colombia-Argentina se disputará este martes 6 de julio a las 8 de la noche, hora colombiana. Para completar la semana futbolera, entre martes y miércoles se disputarán las semifinales de la Eurocopa de Naciones, dos banquetes para los amantes del fútbol. El martes, desde las 2 de la tarde, hora colombiana, la joven y renovada selección española se las verá con la Italia del Roberto Mancini, que lleva cinco triunfos en línea. El miércoles, a esa misma hora, el turno es para Dinamarca ante Inglaterra, la selección que espera conseguir un título grande después de 55 años. Su único trofeo importante fue el del Mundial de 1966. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.